¿Por qué te vengo, se me mira? Con el pueblo de Jerickson. ¡Ey! 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 ¿Por qué se me digan? ¡Me digan ya! ¡Ojala, me digan! ¡Ey! ¡Ay, el agua te digo con la... ...curtín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo se ha llegado a Bordom Anpur? Lo que es muy bonito. Estas son las cálidas, están en las cálidas. ¡Nos vemos en la calle! ¡Mira! ¡Ahora, nos vemos! ¡Para la otra! ¡Pleez, commentos conmigo. ¡Apantos comentarios como comentas. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Jantamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video